Evangelio del Día junto al Padre Rubén Darío Baena Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Entonces uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes a decirles ¿Qué me queréis dar a cambio? ¿De que os lo entregue? Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús respondió, id a la ciudad a casa de tal persona y comunícalele. El maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos lo hicieron tal y como le había mandado Jesús y prepararon la Pascua. Al anochecer se recostó a la mesa con los doce y cuando estaban cenando dijo, En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y, muy entristecidos, comenzaron a decirle uno a uno. ¿Acaso soy yo, señor? Pero él respondió, el que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra, Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿Acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, vemos conjugada la traición de Judas por 30 denarios. Y cabría en nosotros la tentación de alguna vez preguntarnos si Jesús no se habría equivocado en escoger a sus doce discípulos. Un Judas que lo vendió. Un Pedro que lo negó. Un Mateo que era cobrador de impuestos. Los demás discípulos que lo abandonaron a la hora de su crucifixión, excepto Juan, etc. Pero Jesús nos demuestra que precisamente se rodeó de seres imperfectos para enseñarnos que desde la imperfección del ser humano se pueden hacer grandes obras y milagros con el favor y la ayuda de Dios. Que el ser humano, pese a sus imperfecciones, está lleno de valores y de virtudes que fueron sembradas por él, por Dios, en el momento de nuestro nacimiento. Y quiere que nosotros precisamente demos fruto en abundancia con obras concretas de amor, generosidad, misericordia para con nuestros hermanos. ¿Cuáles fueron finalmente los frutos de esta cuaresma que termina? Recordemos que Cristo muere en la cruz con los brazos extendidos, dándonos a entender que nadie está excluido de su misericordia. El perdón, el amor y el servicio a los demás son la confianza y la fe que Dios nos ofrece para todas nuestras vidas, las cuales no están exentas de obstáculos en el camino. Solo cuando el hombre es capaz de abandonarse por completo en el Señor es cuando puede experimentar, en medio de todas las dificultades de la vida, una paz y una alegría interior que nadie puede explicar y que es la promesa de que no está solo y que al final Dios mismo lo rescatará. Ojalá esta cuaresma no haya sido una cuaresma más para todos nosotros. Dios solo quiere que pongamos un poco de parte de nosotros todo eso que tenemos y Él se encargará del resto. Dispongámonos, queridos hermanos, a vivir con intensidad este trido pascual que comienza mañana y más que cumplir por precepto, que dejemos cada celebración como una huella imborrable del amor de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM